Bueno, estamos en Lengupá, más exactamente el día de hoy estamos saliendo de Miraflores, la capital de esta hermosa zona del país y nuestro pueblo natal. No se pierdan esta aventura del día de hoy porque va a estar muy, muy buena. Hoy salimos de Miraflores en Lengupá, una región rica por su historia y sobre todo por su belleza natural, una región que lamentablemente por el pésimo acceso a sus carreteras no es muy conocida, pero que guarda entre sus tierras, montañas, valles verdes, ríos y lagunas que de seguro te cautivarán y querrás conocer, además de un calor humano y personas con un gran corazón. Pues sí, de aquí somos nosotros. Compañeros, la ruta se va a dividir en dos partes, la parte número uno va a ser de Miraflores a Tunja, que son aproximadamente como 100 kilómetros, y la ruta número dos va a ser de Tunja a una hermosa, hermosa cascada en un lugar que se llama San José de Suaita, un municipio muy lindo de Santander, es un municipio hermoso que tiene esta región, vamos a visitarlo, vamos a hacer una pequeña parada en Tunja como para descansar, entonces y arrancamos ahí sí para Santander. Bueno, más o menos es una ruta de 100 kilómetros, ¿cierto amor? Sí, más o menos como le estaba hablando Pau, son entre 90 a 100 kilómetros, y bueno, lo interesante de esta ruta, que para muchos será interesante, para otras personas no será tan interesante, será un poco feo, y es que gran mayoría de esta ruta es casi que solo destapado, solo ripio, solo trocha, como lo quieran llamar, y es un poco triste, que precisamente por este motivo muchas personas no conocen esta hermosa zona del país, Lengupá. Los primeros 30 kilómetros de esta travesía están en un estado aceptable, sí encontramos algunos baches, pero nada de qué alarmarse, donde empieza la verdadera aventura o el padecimiento de muchos conductores, es adelante de este municipio, Zetaquira. Estamos a punto de entrar ahora a Zetaquira, este es el primer pueblo que nos encontramos en este trayecto, esta es conocida más como la ciudad de la Culebra, y anteriormente compañeros de vida, ya nos hicimos un reportaje de esta linda ciudad, de este lindo pueblo, para que ayer lo vean, porque también tiene sitios por conocer, muy bacanos, por acá el perrito, casi ya se cae en la moto. Bueno, ¿cierto amor? Es un lugar muy bonito. Sí, 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 además que es la capital turística aquí en la región de Lengupá, nosotros cuando venimos a reseñar, conocimos unos lugares. Sí, la verdad. O sea, realmente acá Zetaquira tiene muchos lugares por conocer, acá es un paso infaltable cuando quieran venir por la región, es la capital turística debido a su cascada de agua termal más alta de Colombia, es la cascada más alta de Colombia de agua termal. Sí. En otro video no se la pueden perder, compañeros. Y lo más curioso es que se ve un pueblo muy modesto, o sea, si están viendo unas buenas imágenes, por ahí es un pueblo muy pequeño, es un pueblo modesto, y que es agradable, pero la parte natural es que es una cosa... Increíble. Muy bacana. Yo creo que de Lengupá, o sea, lo conocen yo siento más que la capital, ¿no? Sí. O sea, que miran flores. Claro, obvio, porque acá Zetaquira es prácticamente como el eje turístico de la región. Realmente la gente viene mucho por las aguas termales, además que porque son aguas termales aquí naturales, volcánicas, la gente también las utiliza, por ejemplo, para dolores musculares, para dolores de rodilla y todo eso, por eso la gente viene. La gente viene y se disfruta de sus paseos aquí en esta zona y con unas montañas, porque eso sí, hay montañas por todos lados. Bueno, adelante de Zetaquira encontramos ya la parte de aventura, la parte que más, más me gusta a mí, y pues sé que a muchos peruanos no les gusta y es lamentable que la carretera se encuentre así, en muchos, muchos sectores, pero es que yo no sé, pero me la gozo como un niño a veces en estos sectores en los que están muy, muy horribles, como podemos ver más adelante. A veces con Pau nos da un poco de miedo, pero ya de tantos golpes que nos hemos dado, tantos lugares que hemos conocido tan horribles, la verdad es que se le va quitando uno como el miedo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Sí, 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 la verdad sí nos hemos caído muchas veces, pero es que hay unos lugares con unas vías. Sí, o sea, esto es algo tranquilito a comparación de otros sitios en los que hemos estado. Miren, arriba ya, arriba de eso, ahí adelantico hay un sitio horrible, o sea, lo van a ver. Bueno, aquí vamos. No, sí está feo, está feo. O sea, para una moto, vamos, Minisuki, no falles, amiga, vamos. Vamos. Excelente, muy bien. Muy bien, eso. Excelente, papá. Uy, allí otro pedazo horrible. Lo que hay es como, no sé, como muchas ondulaciones del terreno. Sí. Y, por ejemplo, nosotros en la moto no lo sentimos tanto, pero un carro, son cuatro ruedas, tiene que pasar por muchas más ondulaciones diferentes, o sea, lo va a sentir más, y un carro que sea muy bajito, por estas carreteras sí que lo va a padecer seguro, seguro. El deterioro de las carreteras en esta zona de Boyacá plantea un problema de gran magnitud que afecta a todos los lingupenses, tanto en la seguridad vial como el desarrollo económico y social. Este tipo de carreteras conlleva riesgos para los conductores y pasajeros que transitan diariamente estas vías, aumentando las posibilidades de accidentes y lesiones. Además, dificulta el transporte de bienes y personas, limita las oportunidades de crecimiento y disminuye la accesibilidad. Por eso es que muchos vienen, se enamoran, pero hay un pero por el que nunca vuelven. Es esencial tomar conciencia sobre la importancia de mantener y mejorar nuestras carreteras. Invitamos a las comunidades a unirse en la defensa de vidas más seguras y eficientes y a los gobiernos a priorizar el mejoramiento de nuestras carreteras. A fin de cuentas, esto no solo se trata de la ayuda para unos pocos, sino de la prosperidad para todos. Por acá, compañeros de Viajes de la Ruta, nos trae al inicio de un hermoso, hermoso páramo. ¿Cierto, amor? El páramo del Vijagual. Conózcanlo con nosotros. En las alturas más cercanas al cielo y donde la tierra se encuentra con el firmamento, se esconde un misterioso y cautivante mundo conocido como los páramos. Este en el que nos adentramos es el páramo del Vijagual. Estas vastas y extensas tierras altas enclavadas entre las montañas boyacenses tienen una extensión de más de 25.000 hectáreas y habitan a una altura entre los 1.700 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Además, es el hogar de más de 500 especies entre flora y fauna. En los páramos, a veces el tiempo parece detenerse. Estos lugares nos permiten conectar con la naturaleza en su forma más salvaje y pura. Y es que también por aquí encontraremos pasos que no nos la pondrán fácil. Recuerden también que estos lugares son guardianes de la vida. Siempre que hemos un paso por estos, por favor, cuidémoslos. Miren las maravillas que tiene el camino y lo que nos encontramos por acá. Moras silvestres. Miren esa delicia de moras. Ojalá esté enfocando, no sé. Uy, están ácidas, deliciosas. ¿Quieres amor? Sí. Es que a Paula no le gusta el ácido, pero a mí me encanta. ¿Qué les parece el páramo? A nosotros nos parece increíble. Un lugar muy bonito. Son más de páramo, de bosque, de playa, de montaña. El páramo es otro de esos sitios que nos encanta a nosotros. Y bueno, es interesante porque Miraflores es muy bajo, es bien caliente y a medida que nosotros vamos subiendo encontramos este tipo de clima. Un clima muy bonito que hay que tener cuidado porque a veces es tan neblinoso que no vemos los carros y de un momento a otro aparece un carro. De momento hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, exactamente. Además que a la altura en la que estamos se ven muchos cultivos de mora, de papa, un montón de cultivos que son de clima frío, exactamente. Porque la verdad el clima aquí ponle por ahí que unos... Uy, ¿te imaginas por allá a la madrugada? Uy, por ahí unos dos tiros. Terrible, como para acampar como nos gusta a nosotros. Uy, no. Terrible. Y bueno, ya casi estamos cerca, Ramiriquí, y allá nos vamos a comer una deliciosa garulla. No, mejor dicho, veanlo. Atravesamos todo el páramo. El clima se puso algo inclemente, lo cual es algo típico de esta zona, por lo que vengan preparados. De tanto grabar y grabar, el viaje que estimábamos en tres horas terminó siendo de más de seis horas, por lo que nos cayó la noche en este municipio. Para acá. Vamos a comer garullas. Para los que no saben. Yo soy amante, fanática, fanática de los amas hijos. De todo lo que tenga que ver con maíz, galletas de maíz, garullas, algún habanas, arepas, cerro llenas, con cuajada. De todo. Me encanta. Ya somos dos, creo que es algo de los boyacenses. Muy delicioso, miren. Es el algo de tomate. Ah, sí, está bien, todo el momento, gracias. Qué belleza, pégale el primer mordisco a él. A ver. Uy, no, es que se mira. Ustedes no sé si han comido de estas que son así como arenositas. A algunos le llaman así, arenositas, ¿cierto? Otra gente le dice garullas. Garullas. Y no, qué delicia. Con cuantas. Luego de casi seis horas de viaje, llegamos a Tunja. Ojo, realmente no se gasta todo este tiempo haciendo esa ruta, pero de tanto parar y grabar, nos tardamos el doble. Acá daríamos la noche para el día siguiente salir a conocer uno de esos sitios que nos encanta perseguir y nos llenan de vida. Aunque esa historia no terminaría del todo bien. ¡Gracias! 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 Gracias.